¿Cuál será el equipo de la futbolización? ¿Será un equipo de equipo de equipo de equipo? Porque los españoles están en el próximo partido. Si bajan todo, empiezan a pasar. Vamos a decir a los mejores para el partido de la liga. Vamos a elegir el mejor partido para el partido de la mañana. ¿A Uzbekistan? ¿Qué haces para el Uzbekistan? ¿Qué es el Uzbekistan? Solo un muy buen equipo. Muy bien trabajado. Muy buen trabajo del entrenador. Y luego juegan muy bien. Dile por los trabajadores. Muy buena equipo. Muy bien trabajado. Y su entrenador tiene un buen trabajo para trabajar. Si los españoles ganan el primer partido, ir a la futbolización, habrá muchas oportunidades de conocer la futbolización. ¿Qué piensas si España contra la futbolización en Manahan? El espectáculo está lleno de misión. Si nos tocara Indonesia en Manahan lleno de gente, ¿cómo sería eso? Solo pensamos en baños. Solo pensando en el próximo partido. ¿Quién? ¿Cuál fue la preparación antes de la futbolización? ¿Cómo está la preparación para los jugadores? ¿Cómo están los jugadores? Está bien. Estamos haciendo la preparación igual que la futbolización. Todos están bien. La preparación es como en todos los jugadores. La misma como en todos los jugadores. Dos jugadores contra 10 jugadores. Siempre contra 10 jugadores. Siempre contra 10 jugadores. Siempre contra 10 jugadores. ¿Qué piensas de eso? Siempre contra 10 jugadores. ¿Cuál es la composición? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es bueno. No, es verdad. Como contra equipos le tenían 11. Luego, las reglas del juego hay que cumplirlas. Y se quedaron con 10. Y jugadores contra 10 jugadores. Eso no es verdad. Porque empezamos a jugar contra 11 jugadores. Pero esas son las reglas del juego. Si el otro equipo no está en las reglas, eso es el juego. En Serata, el jugador no es bueno. Cada día, cada día. ¿Qué piensas de eso? Si mañana va a llorar, ¿qué piensas de eso? Que el tiempo no está siendo muy bueno últimamente. ¿Qué pasa si esa mañana lloviese? Eso no lo podemos controlar. Pues jugaremos en las condiciones que sea. No es nuestro negocio. Vamos a jugar en condiciones como... el treinador o... ¿Qué es lo que es? Si el treinador con el aire, o el aire, o el aire, o el aire, o el aire. ¿Es bueno? ¿Es bueno? El treinador. Si, el treinador. Si el treinador. ¿Sabes que el pecho no está bien? Ah, claro. Si no lo ponen después de la lluvia y todo. Para no entrar bien. El tiempo está bien. Está bien, está bien. El pecho no está bien. Ah, además de la lluvia. Ok? Ok, gracias. Gracias, chicos. Gracias, gracias. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!